El periodista Alex Caffey reveló que los altos ejecutivos de Televisa tomaron una decisión importe sobre su programa más exitoso. Por dicho motivo, TV Azteca le podría comer el mandado a Televisa y retomar el popular programa, e incluso entre las posibilidades está la plataforma de streaming, Netflix, quienes estarían felices de tenerlo. Hasta el momento Televisa no ha declarado al respecto, sin embargo, los rumores están latentes. ¡Suscríbete al canal!